Bueno, pues desde la RUZ, en el proceso de montaje de los cuadros, algunos no han entrado, de Mónica Lignelli. Este es uno de ellos, que cuesta mil euros por cierto, este cuadro. Y una de las personas que se ha encargado de colocarlo es... Yo me pregunto, ¿es Lignelli o Lignelli? No lo sé. ¿De dónde procede ella? De Argentina, argentino-italiano. No, no, es Lignelli. 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 Y algo que hemos aprendido en el día de hoy. Bueno, hemos visto, aquí tenemos este otro cuadro más recargado con ventanas. Que es el que menos me gusta, que es lo que se denomina horror vacui total y absoluto. Y que si tú, por ejemplo, llegas un día a casa y has bebido mosto con cuantro, la has liado. Porque con este ya te entra un mareo que no te quiere ver. Bueno, esto no hemos conseguido porque no hay espacio, literal, son tan grandes los cuadros de Mónica Lignelli, que son todos y unos 70. Aquí vemos también una perspectiva de este ángel en este jardín sin flores. ¿Este es el ángel de la guarda o no? No sé si será el ángel de la guarda, pero el color y la viveza y esos dorados van a hacer que tenga que cierto aire, pues casi místico. A mí me tiene un punto religioso. Yo tengo la sensación de que más que ángel es Ángela. Ángela, puede ser. Porque yo le veo con aspecto de... Y este que le gusta mucho a John... Es mi favorito. ¿Eh? Que es el de favorito John Fano, que dice probablemente que lo que más le ha costado es el texto. Adelante, atrás, en pos de nada. Adelante, atrás, en viaje estático. ¿Eh? Así firma Mónica Lignelli. 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 Bueno, Lignelli. No, la G y la M se convierten en Neñelli. Te notas aquí, curiosamente, yo creo que notas un poquito como por aquí va el bastidor, ¿o no? Efectivamente, te nota como va el bastidor. Como el bastidor por aquí, por ahí. Aquí tenemos otro de los cuadros, este paisaje que tiene que ser un sitio en el que... Abigarrado. Muy lluvioso o... Donde hay nieve. ¿Por qué? Por la inclinación de los tejados. ¿Eh, John? ¿Qué te parece? Pues, hombre... Al ser tan inclinado... Gira la sensación de que las montañas... Sí, sí. Tienen algo que podría ser nieve, pero... Y este es mi preferido. Este cuadro me encanta. Vamos a ver desde lejos. ¿Y por qué es eso que más te gusta? Pues mira, me recuerda un poco al color preferido de mis hijas, que es especie de rosa. No, te recuerda un poco, no. ¿Te recuerda mucho o es el color favorito de sus hijas? Es el color. Por lo tanto, no es que te recuerde un poco, es que está directamente... Entonces, aquí veo a mis hijas y veo esa ingenuidad y ese juego del columbio que tanto les gusta a ellas. Y me encanta, me encanta este cuadro. En absolutamente todos ellos hay un elemento común que es... Bueno, no en casi todos, no en todos. En todos. En todos, las mariposas. En todos los que están expuestos. Bueno, las mariposas. Y hay algunos que aquí no hemos colocado, pero que estarán en el... Aquí esta pareja, en el otro local, en el La Ruz 2 y este otro, aquí con escalera, John Fano aquí. Y los elementos que hemos utilizado para el montaje de esta exposición es martillo, metro, tijera, alicate. Esta regleta, que con esta regleta hemos sacado este chirimbolito, por el cual hemos introducido esta pita, fíjate que esta pita y las sembrillas. Un kilómetro de pita. Bueno, habrá menos, porque ya hemos gastado... Finalmente era un kilómetro lo que... Bueno, pues hasta el próximo 21 de septiembre, la exposición de Mónica Ligneli. O sea, tres meses largos. Tres meses largos, aquí en La Ruz, con el montaje de John Fano. No, no, sí. Y el Mendelérez. Y el Mendelérez. Y el Mendelérez de los dos.